Estamos en el barrio Santa Fe, una situación muy compleja, donde todavía tenemos niveles muy altos de agua. Hace desde el mediodía a la mañana que estamos con todo el equipo trabajando acá. Hace un par de horas que vine personalmente para tomar el relevamiento de lo que está necesitando la ciudadanía, la gente. Y bueno, acompañando en este difícil momento y tomando todas las precauciones. Estamos con los tres centros evacuados, con evacuados, trabajando desde servicios públicos también para que baje más rápido el agua con todos los esfuerzos que podemos hacer. Y en esto agradecer a todos los trabajadores municipales que están haciendo un esfuerzo muy importante, a todo el equipo de trabajo y también a todos los ciudadanos y las instituciones que están colaborando ante esta difícil situación que estamos viviendo. Bueno, este para aquel que no lo conoce es el sector sur, sudeste de la ciudad y es un sector bajo, queda claro, donde no hay demasiado registro de que haya llovido esa cantidad, ¿no? Sí, nos sorprendió, digamos, la cantidad de agua caída en tan corto tiempo y ahora estamos viendo por qué tarda tanto en poder desagotar el agua en este sector de la ciudad. Estuvimos charlando con los vecinos, tomando las medidas necesarias para también poder estar asistiendo a las familias que se van a quedar en su domicilio y, bueno, dando respuesta desde el Estado municipal a esta difícil situación. ¿Están sin luz los vecinos teniendo en cuenta que el hecho de que recuperen la luz es también peligroso? Sí, totalmente, los vecinos también están sin luz, ahora se acerca la noche y vamos a estar también brindando algún tipo de asistencia en ese sentido. Néstor, te vuelvo a agradecer a todas las instituciones, a los vecinos que estuvieron colaborando y a todo el personal municipal que estamos haciendo esfuerzos para que esta situación pueda pasar lo más rápido posible. Hola, buenas tardes. Sí, desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por ahí, lo más importante es, bueno, la población, el cuidado, digamos, con estas aguas, siempre en todas las inundaciones. Es, posterior a que se vaya el agua, bueno, la limpieza y la higiene con cloro, que vamos a estar asistiendo y acompañando en los lugares donde estuvo el agua adentro. Y después vamos a hacer un relevamiento con respecto a quien tenga que tomar algún tipo de medicación y demás. Obviamente que siempre también como medida, ante cualquier cuadro de fiebre, acercarse al centro de salud más cercano. En este momento va a ser el SIC y el hospital. En estos días, digamos, festivos que eran, digamos, 31 y primero, donde no teníamos otros lugares de atención. Pero, bueno, van a estar reforzados esos lugares para la asistencia. Y el cuidado de la población y de los niños para que no estén jugando en los charcos de agua, en los lugares donde se ha acumulado agua, porque tenemos que evitar, digamos, la contaminación con el jantavirus, que es lo que es la leptospirosis y todas las contaminaciones que trae, digamos, y arrastra este tipo de aguas. Muchas gracias, Marcelo.